¿Qué clase de Dios es este que escoge a un hombre llamado Abraham desde su nacimiento y a toda su descendencia para que sus orígenes y hasta nuestros días, su historia esté saturada de guerras, sacrificios humanos, muertes por millares, engaños y traiciones? ¿Qué piensas de esta máxima que dice, lo que mal comienza, mal termina? Desde su origen, el pueblo hebreo se ha caracterizado por ser un pueblo cuya existencia, supervivencia e historia se ha basado en hechos sangrientos, criminales, guerras, sacrificios de inocentes, tanto de humanos como de animales. Hoy te presentamos los hechos oscuros que marcaron el nacimiento de Abraham, el padre de árabes y judíos, y que aunque la Biblia lo oculta, el libro de Hacer lo trae a la luz. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. El libro de Hacer es una obra histórica de gran valor para todos aquellos que buscamos una real comprensión de los eventos parcialmente relatados en los cinco primeros libros de la Biblia y hasta los acontecimientos acaecidos en los últimos días de Josué. Es importante resaltar que la cronología de los hechos narrados en este libro presenta total armonía con otras fuentes históricas consideradas fiables como por ejemplo el Talmud y el libro de las fechas de los judíos. Debido a su análisis comparativo, el libro de Hacer nos aporta información sobre sucesos relacionados con los hebreos que nos ayudan a una mejor comprensión de aquellas narraciones ocultas, acomodadas o parcialmente relatadas en la Biblia, como a la que nos vamos a referir en este video y es la que se encuentra en el capítulo 8 donde se narra el nacimiento de Abraham y la manera en que Nimrod lo quiere matar. Además, cómo a través del engaño de su padre Tareh lo libra de la muerte entregando a otro recién nacido en su lugar para que el rey le dé muerte. En todo esto podemos ver el lado oscuro que rodea la vida del patriarca Abraham desde su nacimiento. Esto dice el texto a partir del versículo 13 de lo sucedido luego de la visión que tuvieran los sabios de Nimrod y sus magos cuando observaron una grande estrella a nuestra interpretación una nave nodriza que venía del este y corría rápidamente en los cielos tragándose a cuatro estrellas más. A nuestra interpretación, naves siderales más pequeñas que venían de los cuatro lados de los cielos. Y es que, habiendo entendido que esto de las estrellas o naves siderales estaba estrechamente relacionado con Abraham los sabios interpretaron esto como una predicción de que Abraham, quien había nacido esa misma noche crecería, sería fructífero y se multiplicaría poseyendo la tierra, él y su descendencia que sería poderoso y mataría a todos los reyes de la tierra heredando sus tierras para él y su descendencia. Ante esta visión y su interpretación los sabios y magos decidieron informarle al rey y aconsejarle que Abraham debía morir. Este fue su consejo Si le parece bueno al rey dar a Taré su padre un valor por este niño nosotros lo mataremos antes de que crezca y evitaremos así que el mal aumente contra nosotros y contra nuestros hijos y perezcamos por su mal. Estas palabras parecieron buenas al rey por lo que llamó a Taré y le dijo Me ha sido dicho que un hijo fue nacido a ti ayer por la noche y después esta forma de estrellas fue observada en los cielos a su nacimiento. Ahora, por tanto, dame al niño para que lo matemos antes de que su mal salte contra nosotros y yo te daré por su valor tu casa llena de plata y oro. Taré respondió al rey diciendo Como esto ha hablado el rey y a su sirviente yo te suplico mi señor y rey que es esto que me dijiste a mí diciendo dame tu hijo que yo pueda matarlo y yo te daré plata y oro por su valor y ¿qué haré yo con plata y oro después de la muerte de mi hijo? ¿Quién me heredará? Ciertamente a mi muerte la plata y el oro regresarán a mi rey quien lo dio. Y cuando el rey oyó las palabras de Taré se entristeció grandemente y estaba irritado con esto y su furia le quemaba dentro de él. Y Taré vio que la furia del rey se agitaba contra él y él respondió al rey diciendo Todo lo que yo tengo está en el poder del rey lo que el rey desee hacer a su sirviente que él lo haga. Sí, aún mi hijo él está en el poder del rey sin valor a cambio él y sus dos hermanos que son mayores que él. Y el rey dijo a Taré No, pero yo compraré tu hijo menor por un precio y Taré respondió al rey diciendo Te suplico mi señor y rey que dejes que tu sirviente hable una palabra delante de ti y que el rey oiga la palabra de su sirviente. Que el rey me dé tres días de tiempo para que yo considere este asunto dentro de mí y consulte a mi familia referente a las palabras del rey y Taré presionó al rey para que estuviera de acuerdo con esto. El rey escuchó a Taré y le dio el tiempo de tres días y Taré salió de la presencia del rey y vino a casa a su familia y habló a ellos todas las palabras del rey y la gente estaba atemorizada. Al tercer día el rey envió a Taré diciendo Mándame a tu hijo por un precio como yo hablé a ti y si no lo hicieras yo enviaré y mataré todo lo que tienes en tu casa para que no tengas ni un perro. Ante esta amenaza Taré se apresuró y tomó el hijo de uno de sus sirvientes cual su sirvienta le había dado a luz a él ese día y trajo el niño al rey y recibió valor por él. Y Yahvé estaba con Taré en este asunto de que Nimrod no causara la muerte de Abrán y el rey tomó al niño que Taré le entregó y con todo su poder estrelló su cabeza contra el suelo y él pensó que había sido Abrán y esto fue escondido de él desde ese día y fue olvidado por el rey y fue la voluntad de la providencia de no sufrir la muerte de Abrán. Y Taré tomó a Abrán su hijo secretamente junto con su madre y nodriza y los escondió en una cueva y él les trajo provisiones mensualmente. Y Yahvé estaba con Abrán en la cueva y él creció y Abrán estuvo en la cueva diez años y el rey y sus príncipes los adivinos y sabios pensaron que el rey había matado a Abrán. ¿Qué tipo de Dios es este que desde un principio al escoger a Abrán para a través de él levantar una nación que le sirva permite la muerte y sacrificio de un bebé de un día de nacido a cambio de Abrán? ¿No podía haberlo impedido o buscar otra manera de resolver este asunto por ejemplo ocultando su estrella o astronave ante los magos? Si recordamos así fue durante toda la historia de los hebreos el proceder de Jehová para con ellos y con las naciones vecinas. Déjanos tu opinión en el cajón de comentarios y suscríbete al canal si quieres que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.